Bienvenidos a la asignatura teorías de la información del grado en publicidad y relaciones públicas en su modalidad semipresencial. Mi nombre es Sandro Arrufad y seré vuestro profesor de esta asignatura a lo largo del presente curso. Esta materia tiene como objetivo general aportar una base teórica que os permita comprender los fenómenos característicos de la sociedad de la información y los procesos relacionados con la comunicación y la cultura de masa. De este modo, a lo largo del curso obtendréis las herramientas conceptuales fundamentales de las ciencias sociales para el entendimiento y la reflexión crítica sobre las prácticas comunicativas actuales, especialmente aquellas más próximas al ámbito profesional de la publicidad y de las relaciones públicas. Teoría de la información es la continuación de la asignatura teorías de la comunicación impartida en el primer cuatrimestre y sirve como apoyo y complemento teórico al resto de materias que pertenecen al mismo módulo. Nuevas tecnologías y sociedad de la información, estructura del sistema de medios, opinión pública, investigación de audiencias y métodos de investigación en comunicación. La materia está compuesta por un total de cinco temas, estructurados en tres bloques de contenido. En primer bloque, compuesto por los temas 1, 2 y 3, estudiaremos las definiciones de información y la relación con la generación de conocimiento. Veremos cómo la información nos sirve para conocer la realidad y establecer relaciones con otras personas. Completaremos el bloque estudiando el papel de la información para conocer y comprender las relaciones de poder e influencia. En la segunda parte de la asignatura, que corresponde a los temas 4 y 5, se centrarán en el análisis de los fenómenos de persuasión. Empezaremos definiendo el concepto de persuasión, un elemento clave en la publicidad y las relaciones públicas actuales. Cerraremos la asignatura con un tema dedicado a la digitalización en los medios de comunicación. Estudiaremos las características de la sociedad de la información, así como las industrias culturales y creativas. La evaluación de la materia se realizará mediante una prueba de carácter presencial y diferentes actividades prácticas que se irán proponiendo a lo largo del cuatrimestre. Os recuerdo la necesidad de que consultéis la información proporcionada en la guía docente de la asignatura y en las guías de estudios de cada tema. Os animo a que sigáis la asignatura desde el primer momento. Ya sabéis, estoy a vuestra disposición a través de las herramientas disponibles en el aula virtual, foro y correo electrónico. Os espero. Un saludo.